Distinga su trabajo en concreto de los demás, incorporando pasos decorativos. Aprenda cómo, en el seminario de Superstone Concreto Decorativo. Este seminario de dos días cubrirá nuestra línea completa de productos. Aprenderá a ahorrar tiempo y dinero, con diferentes estilos de concreto estampado, pintura de concreto, sellador, epoxi, detalles finales y mucho más. Nuestros instructores tienen más de 30 años de experiencia en la industria y compartirán sus conocimientos sobre métodos, técnicas y secretos comerciales, así como la manera de comercializar sus servicios y cotizar sus trabajos. Con sede en nuestra ubicación de Opaloca, Florida, esta clase es para todos. Si usted nunca ha tocado concreto en su vida o ha estado en la industria del concreto decorativo durante años, se beneficiará con esta clase. Regístrese hoy para uno de nuestros seminarios mensuales. El espacio es limitado y los lugares se llenan rápidamente, así que diríjase a www.superstone.com.